Sí, es que tú no has visto la otra partida que he jugado, loco, o sea, un tío metido con una fall y mira de esta del 4, del 5, metido dentro de la gasolina en la parte de abajo, detrás de las cajitas, loco, en toda la parte oscura me ha hecho pam, tiro en la cara, ha muerto. Dimito. Dimito. Dimito, pito chico, loco. Te acuerdo que también lo he cambiado, tú. Me han activado en nosotros solos, ¿no? ¿Qué coño es eso, tú? Un gasto, chicos, para que los pochitos no entran. ¡Oh! 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 Como suena esa mierda, ¿no? No, han cambiado, sí. Tienen un radar, hay un radar, chicos. Eh... ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí en la montaña, cerca. ¿Dónde está el radar? ¿Dónde está el radar? ¿Dónde está esto? Nos viene, nos viene. ¡Tú! ¡Qué astura! ¡Qué astura lo han ganado, tú! ¡Sí! ¡Entro! Loco, estaban ahí granadeando, tope de Trihal. ¿Sabes? Los putitos. No han activado nada más, ¿no? Sí, es que activaron, antes de ir roto. Estuvaron roto, sí. Ábrete el azul. Ábrete el azul, hambreado. Ábrete el azul, hambreado. ¿Cómo me lían los pasos ahora? ¿Qué que han puesto? Ni mierda, loco. ¿Dónde? ¡Ah! Sí, pero me ha reventado el puto bot, loco. Me matan los bots, loco. Está mal. ¿Dónde salen los bots? Es que han cambiado el sonido y no me entero del puto sonido ahora. Te lo juro, güey. Han abierto, han abierto roto, ¿eh? Han abierto roto. No, todavía no. Ábreme. Te voy a esperar, todavía no abren. Yo estoy en minutos luego, si se meten, yo aviso. Me has dicho, baja abajo. Me has dicho, baja abajo, no sé qué, no sé cuánto. Aquí en medio, en el segundo piso, ya no acaba fuerte. Donde aparece el módulo IT. Sí. No acaba fuerte ahora, gracias. Voy a esperar. No, ya no. 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 Ya no... Ya es así, girl. ¿Y la viento a la puerta? Salió corriendo. Ah, metí la caja fuerte aquí. ¿Y eso es algo bueno o no? Ey, ¿no la puedo abrir? Sí, como una. Pero es diferente esta caja fuerte. Sí. Me voy a abrirla, que es muy gratis. Vale, yo me abro la última. Puto, puto bol, loco. Sí, 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 se revientan más, loco. Sí, sí, sí. Me han reventado. Puta la madre, loco. Fue la gran puta. Era uno solo el roto, entonces. Escucho gente de aquí, mira, aquí. Aquí hay un tipo con Franco, mira. Fue de puta, mal parido, loco aquí. No, ya no se puede subir aquí a la caja esta de aquí. No, lo han quitado. Ah, es que estaba muy roto. No, ya no se puede. No se puede. Estaba muy roto ese pixel, eh. Rote de puta. Esto no lo vi porque la han quitado, loco. Para que no la ratees ahí, porque es que estaba rotísimo eso. ¿Cómo por fuera? ¿Por roto o por...? Me duele un minuto. Reviércame, no ta. Acá hay uno, what? Campero de mierda, loco. Campero de mierda, loco. Campero, no, no. Sucio, asqueroso. ¿Qué verás? Aguarra, loco. Estamos, vamos por los demás. Estamos, loco. Seguirá, sí, lo has extrañado como Espérate, Matías, ya tengo el tanque No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a bailar, no sé por qué Voy a bailar No, 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 no Muerto Joder, perra Eh, míralo, vamos por esa, por esa, por esa, por ese ¿Hay más? ¿El otro está ahí? Muerto el otro, muerto el otro Tuparla, hombre Creo que hay otro más atrás ¿Ya está? 125 creo que había otro Eh, sí, está por aquí, ¿no? Hay otro, hay otro, hay otro metido, hay otro metido Está por aquí Está por aquí Está, 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 está muerto Muerto, muerto, muerto Vamos, limpiada, loco, ahí ¿Ya está, no? No, 16 ms Tengo 16 ms Puede ser, ahora me ha subido a 20 ¡Eh, se ha ganado nada! Loco, este iba a cuchillo Este mierdecita, loco Ah, M24, lleva Pobre de mierda Ya no queda gente, loco Ya no queda gente No, a mi me bajó al fin, la verdad 152, 156 No, ahí es loco Ah, ahí arriba se han matado también gente Aquí la radar había matado uno Lootea a Zumito, ratón Un momento, si es a mi no me rápido Ni siquiera lo he pesado No, satu Jajaja No quiero, los que haya matado a él de este no se los quiero lootear A ver si este lo maté Ah, pues me quedo la FAL y la otra que se quede la M4 y listo Ya está, ¿no? Bien, quédatela, quédatela Y que pide el zumito luego, que es un pobre, ¿sabes? Está llorando ¿Qué quieres? Aquí no somos ya Aquí no somos hambreados, ¿sabes? No somos hambreados, dice el que se lute hasta los botes, hija puta, ¿sabes? Flipado, flipado, loco Creo que hablan loco, voy a hablar Richie, chupa la hija de la gran puta ¡Gracias! ¡Gracias! L mama ¡Gracias! Gracias. No somos hambrios. Este brasileño sí que era un hambriague. Llevaba una chapa de estas de leyendas. Ha matado a una leyenda y está ahí emocionado. El hijo de puta. Si, si. Casi estoy. Si. Voy aquí. Voy aquí. Ok. Bueno. Voy a partir vivo. Con tu loot. Ahí tenéis campillas si queréis y mierdas de esas. Dejen las sobras o que hijo de puta. Si. ¿Más quieres? La puta. Espérate, espérate, espérate que estoy organizando la mochila. Un momentico. Lo fuimos, lo fuimos, fue. Lo fuimos, fue. Lo fuimos, fue. Bueno, medio milloncito, loco. Me dio milloncito, así. Como el que no quiere la cosa. Casi 600.000. 570.000, loco. No está mal, ¿sabes? No está mal ahí. No está mal, no está más.